Este teléfono va súper rápido y el tuyo también puede ser muy veloz y te voy a explicar cómo lograrlo. Si tu teléfono va lento seguro te sientes como uno de esos carros Smart 4 II que en internet dicen que son de los más lentos que hay. Pero no pasa nada porque aquí llega tu geek guy favorito en acción con una opción diferente a las que te he mostrado antes para acelerar tu celular y no vas a tener que instalar nada, nadita de nada, prometido. Quédate hasta el final que te tengo una buena explicación además adicional a tu problema de teléfono Android lento. Ok vamos a comenzar con esto, vamos a opción de ajustes acerca del teléfono, información de software y a continuación vamos a número de compilación y lo vamos a presionar 7 veces. Ahí se nos va a aparecer un nuevo menú llamado opciones del desarrollador y vamos a buscar el menú llamado tamaños de buffer para registrar. Lo normal es que se registre o que esté a 256 pero a mayor número más rápida la velocidad o sea que es superior así que lo vamos a poner a 16M. Esto va a hacer que tu teléfono tenga un comportamiento más rápido pero desde luego esto no es todo, te tengo más truquitos por supuesto. Ahora vamos a buscar unos menús que si tu teléfono de verdad está lento como tú dices puede ayudarte a que se sienta muchísimo más veloz. Y no como ese carro Smart 4 2 que te mostré antes sino que más bien como este otro que se llama SSC Tuatara. Un nombre bien raro pero este se convirtió en 2020 en el auto más rápido del planeta superando al Bugatti Chiron que tenía antes ese título. ¿Sabes cuál es la velocidad de este carro? 532 kilómetros por hora. Por cierto no creo que sea legal conducir en las autopistas de tu país con esa velocidad. Si me equivoco déjame un comentario. Y como sé que te lo estás preguntando el SSC Tuatara vale 1.5 millones de dólares y solo se ha fabricado de momento 100 vehículos. Ahora que te he contado esta valiosa información que no te servirá de nada seguimos con la segunda parte de este tutorial. Bien ahora en el mismo menú de ajuste vamos a encontrar tres diferentes opciones. Una de ellas es escala de animación de ventana. La otra es escala de animación de transición. Y la tercera es la escala de animación de duración. Ya sé todas se llaman parecido pero cada una tiene un significado diferente. Ahora vamos paso a paso. La escala de animación de ventana es de las cosas más obvias que podemos modificar y es que esta opción la colocan los fabricantes en sus animaciones cuando abrimos una aplicación. Por ejemplo como tú quieres que tu teléfono sea tan rápido como el de Meteor o el llamado Max 5 solo tienes que desactivar esta opción. Ahora las opciones de escala de animación de transición y la duración de animación vamos directamente a desactivarlas ¿verdad? Porque simplemente nos hacen que el teléfono tenga animaciones que realmente no nos interesan o no necesitamos cuando tenemos un teléfono que va un poquito lento y cuando queremos que vaya mucho más rápido. Ahora checa que tan rápido te va todo y déjame un mensaje. Esta es una buena opción si no quieres instalar ninguna aplicación y también quiero que me dejes un comentario y me digas si tu teléfono ahora va tan rápido como un Tuatara o tan lento como un Smart For Tu. Algo que debes saber es que esto funciona en cualquier marca de teléfono. Es una buena forma de liberar memoria RAM y acelerar tu Android sin mucho esfuerzo. Si quieres opciones que incluyan por ejemplo instalar aplicaciones para borrar la caché, limpiar archivos viejos que ya no necesitas y mejorar la memoria de almacenamiento te recomiendo que vayas a este video o a este video que te dejo por aquí arriba para que por supuesto puedas tener más información. Ahora aquí viene ese bono del que te hablaba al principio, ese extra que te quiero contar. Si te estás preguntando por qué tu teléfono de hace dos años va lento, si cuando lo compraste iba fenomenal te tengo una respuesta, aunque no creo que sea definitiva, pero te va a ayudar a entender un poquito más. Muchos hablan de obsolescencia programada, que es cuando las empresas planifican la vida útil de tu dispositivo para poder venderte otro, pero además de eso también está el ciclo de actualizaciones y esto es bastante importante. A medida que pasa el tiempo las aplicaciones se adaptan a las exigencias de los nuevos sistemas operativos y en ocasiones se olvidan de muchos teléfonos que ya no se actualizan. Es el caso por ejemplo de WhatsApp que cada año deja de funcionar en millones de teléfonos o viejitos simplemente no los actualizan más. Bueno, bueno, ahora que has seguido este titular quiero que me digas si tu teléfono va todavía como un Smart o si ahora va como un Tuatara y va súper rápido. O tal vez como un Honda Civic ni muy rápido ni muy lento, ¿verdad? Además quiero saber si tú conocías ya quién era Meteoro y su supercarro Max 5. Y si no los conocías déjame tu edad. Por supuesto quiero que te quedes aquí y veas el próximo video. ¡Suscríbete al canal!